Mis queridos hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Bienvenidos a esta su casa donde nos congregamos para celebrar, vivir y encontrarnos para compartir nuestra fe. Me alegra mucho tenerlos acá en esta su casa y quiero continuar la reflexión con el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo quinto. Ya hace un tiempo hemos visto estos artículos, quiero retomarlos para seguir esta secuencia sobre los mandamientos. Artículo quinto, el quinto mandamiento, no matarás, lo dice en Exodo 20.13. Habéis oído que se dedico a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo el que se inclorice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5.21.22. El numeral 22.58 nos dice, la vida humana es sagrada, porque de su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo dice Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Donumbite número 5. El primer número de este quinto artículo nos habla del respeto a la vida humana y nos pone lo que dice la historia o la palabra de Dios frente a este criterio. El numeral 22.59 dice, la escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, Génesis 4.8.12, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencia del pecado original. El hombre se convirtió en enemigo de sus semejantes. Dios se manifiesta o Dios manifiesta la maldad de ese fratricidio. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito sea lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4.10.11. Hace un tiempo decía que desde que hay hombre hay maldad. Y entender que la maldad no es consecuencia humana, sino consecuencia del pecado y del alejamiento de Dios. La cocupiscencia lleva, como dice, al hombre a la ira y la codicia. Y esto también lleva para que pueda atentar frente a sus hermanos. Por eso, el primer ejemplo de guerra fratricida se da en Caín y Abel. Estos dos hermanos que por cuestiones del azar, o mejor, de la misma falta como de poder dialogar o de poder entender que siempre habrá alguien mejor, llegan a atentar contra la vida del otro en el caso de Caín, que mata a su hermano Abel. El numeral 22.60 dice, La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiera sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque imagen de Dios hizo el hombre. Génesis 9.5.6. El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como signo sagrado de la vida. Levítico 17.14. Y la validez de esta enseñanza es para todos los tiempos. La vida del hombre es misterio y milagro. ¿Por qué es un misterio? Porque Dios quiso hacerla. Y milagro porque siempre hay participación humana. Cuando se niega a esto, estaríamos diciendo que la vida es consecuencia del mismo hombre. Y eso es una mentira. La vida es milagro porque viene del hombre. Entonces, por eso hay que cuidarla. El numeral 22.61 dice. La escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. No quites la vida del inocente y justo. Éxodo 23.7. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal. Obliga a todos y a cada uno siempre y en todas partes. La ley de la vida. La vida del otro. El quinto mandamiento es muy claro. No matarás. Y matar proscribe o mejor dicho nos lleva a nosotros a entender la dignidad de la vida. Y el numeral 22.62 dice. En el sermón de la montaña el Señor recuerda el precepto. No matarás. Mateo 5.21. Y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla. Mateo 5.22.39. Amar a los enemigos. Mateo 5.44. Él mismo se defendió y dijo a Pedro que guardara la espada en la vaina. Mateo 26.52. El Señor nos enseña a ser seres de paz. Cuando la paz viene en el corazón del hombre, todos los demás deseos pueden también tener de alguna manera ese remedio o ser de alguna manera como controlados. Pero cuando falta la paz, se pierde el dominio de sí mismo. Por eso, queridos hermanos, invitarlos para que meditemos desde ya acerca de este numeral o esos numerales que nos hablan del no matarás. Y entendamos que todavía es sagrada desde su concepción hasta su final. Ese final que está en Dios y termina desde Dios. Pues bien, Dios los bendiga y feliz café espiritual para todos.